Hola que tal amigos, una vez más aquí tu amigo Wilmer Ilman ahora para deleitarte este hermoso tema Mala Hierba en acústico que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes, acá con mi amigo el grande de los grandes de las guitarreras, Moisés, y bueno tu servidor Wilmer Ilman y espero que sea de grado para ti y para cada uno de ustedes, esperamos robar sus corazones, con cariño para todos ustedes 1, 2, 3, va 1, 2, 3, va Música Eres como la mala hierba Tirada en el camino Te has destruido con tu ilusión Pero te acepto mi corazón Andas en busca de amores Aprovechando tu belleza Lo que no sabes, oye chiquita Tu hermosura no durará Música Ahora no sé cómo voy a enamorarme Si todo lo he perdido Solo por amarte Ya no hay confianza Para enamorarme Mi corazoncito Siente mucho miedo Ya no hay confianza Para enamorarme Mi corazoncito Siente mucho miedo No hay confianza No hay confianza No hay confianza Música 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 ¡Gracias! ¿Qué tal perversa resultaste? Mujer fingida sin vergüenza Me ilusionaste con tus falacias Destruyendo mi corazón ¿Qué tal amiguitas que tienes? La González y la Guima Ahora entiendo de dónde vienen Las costumbres que tú tienes Ahora no sé cómo voy a enamorarte Si todo lo he perdido solo por amarte Ya no hay confianza para enamorarme Mi corazoncito siente mucho miedo Ya no hay confianza para enamorarme Mi corazoncito siente mucho miedo Ya no creo en el amor Todas piensan en vacilón Lastimaron mi corazón No hay amor sin condición La vida me ha dado golpes Pero me levantaré Qué tristeza para ti Porque te olvidaré No hay confianza para enamorarme 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 Gracias por ver el video.